Médicos, enfermeras, tecnólogos de la salud de Santiago de Cuba envían un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo de Venezuela que eligió a través de elecciones populares, soberanas y democráticas a Nicolás Maduro como presidente legítimo de la República Bolivariana. Colaboradores santiagueros que prestaron sus servicios en la patria de Chávez compartieron experiencias y ratificaron su disposición de ayuda solidaria. Exhorto a los colaboradores cubanos que se mantengan con los valores típicos de nuestros principios revolucionarios y éticos. Si tuviéramos que regresar, regresaríamos y sabemos que los compañeros que no han cumplido también están dispuestos y disponibles para cumplir con el apoyo a este hermano país. Pensamos que ahora en estos momentos nosotros somos de mayor apoyo y estamos en condiciones de volver a ir a Venezuela si es preciso, si nos lo pide nuestra dirección. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión.